Hagamos un vídeo informativo. Primero que nada, hay varias preguntas. Primero es, ¿quién es Gile? Gile, soy yo. Mi nombre es Ileana Guzmán, soy arquitecta y soy maestra de pintura como desde hace 7 años. Pinto desde hace 40. No sé cuántos. Pero bueno, esa es la primera duda. La segunda duda, ¿los niños se aprenden de esta forma en línea? Si se aprenden, si ustedes me buscan aquí en TikTok, hay varios TikToks donde subo mi dibujo acompañado del de los niños. Tercera pregunta, ¿qué clases tengo y de qué se tratan? Ok, la primera es acuarela a las 5 de la tarde los viernes. Y bueno, hacemos de todo tipo de dibujos, pero acuarela significa pintar con agua. Tipo, hacemos este dibujo, este, 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 no sé, X, de moda o muy formales. Otra de las clases que damos es grafito, que son los sábados a las 10 de la mañana. Grafito, 10 de la mañana. Hay dibujos muy formales como este, como de dibujos animados, tipo Charlie Brown, los de las emociones, intensamente. Como formales como Limonel, los de Soul y así. Bueno, tenemos de diferentes tipos. Y hacemos hasta paisajes y cosas de ese tipo. Dibujo 1, ¿qué se ve en dibujo 1? Bueno, dibujo 1, vemos trazo, vemos dibujo, vemos escala de grises, vemos luz y sombra y características de personajes. ¿Qué hacemos en dibujo 1 con un solo lápiz? Es una especie de introducción al grafito, que es algo así, o algo así. Se hace una escala de grises, donde se les explica el tono claro, mediano y más oscuro. Y cómo se aplican de acuerdo a la luz que está aquí, las sombras y cosas de ese tipo. Entonces, realmente está muy interesante, es bastante básico, pero está perfecto para empezar en el mundo del arte. La siguiente clase que damos es tizas pastel, es los sábados a las 3 de la tarde. Y hacemos otro tipo de dibujo, que son estos, que son las tizas pastel. Tizas pastel son pintar con jizas. ¿Se acuerdan de cómo le hacíamos nosotros con el pizarrón? Bueno, ese tipo de cosas. Como de repente también hacemos cosas así. Otros de moda, tipo Bruno. Ese es el pie de tizas pastel. Y los domingos a las 11 de la mañana tenemos grafito para adolescentes y adultos. Y vemos alternados, dos de tizas y dos de grafito.